Desgraciadamente somos blancos selectivos igual que los periodistas, los medios comprometidos con la verdad, los periodistas, los comunicadores que están enfocados a decir la realidad de los hechos y todo ello, estamos igual que aquellos que estamos de alguna manera identificados, involucrados en la lucha por la defensa de la cultura y los derechos humanos. Si se percibe, se siente, lo vivimos, yo lo vivo cotidianamente. Las amenazas siempre han existido, siempre se han dado hostigamiento, amenazas de mucha índole, de muerte contra mi persona, contra mi familia, me han allanado las casas. La organización, la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad del Agregado Cala, nace el 27 de noviembre del 2002 formalmente ya con su acta constitutiva y todo. Y desde esa fecha para acá hemos estado realizando un trabajo intenso. Ya tenemos, son más de 2.400 casos de desapariciones forzadas en una época, en más de una década, pero la inmensa mayoría de los casos no tienen denuncia por el temor porque la gente no denuncia. Me hacen un simulacro de fusilamiento, me dice el jefe, hasta aquí llegaste, hijo de la... Me empiezan a lanzar palabras obscenas muy fuertes, a batirme la madre, ah, abogadita, hijo de la chingada, que muy cabrón, aquí te vas a ver y me ponen a abrir la laguna, tiran piedras para ver que tiran ahí, que se oye el agua. Afortunadamente hemos avanzado en México ante esto después de muchos años, han proliferado las organizaciones defensoras de derechos humanos de personas parecidas, pero hay mucho por hacer, mucho. Y sobre todo tenemos que los defensores de derechos humanos cuidarnos y cuidar a nuestro entorno porque todos corremos riesgo, el riesgo, el punto más vulnerable para nosotros es las familias. Los defensores de derechos humanos